Llega la décima edición de la cabalgata Peregrinación a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de López Lecube, en adhesión a su centésimo cuarto aniversario. El domingo 27 de agosto, los jinetes iniciarán la cabalgata a las 9 horas desde Felipe Solá, arribando a la iglesia a las 12.30 horas. Te esperamos para disfrutar del tradicional desfile de jinetes. Servicio de cantina a cargo de la Asociación Amigos de la Iglesia Nuestra Señora de López Lecube. Paseo de artesanos y espectáculos regionales con la presentación de Los Creadores. Vení a disfrutar de una de las 7 maravillas del Distrito de Puan en un reencuentro único con nuestras raíces. Municipio de Puan.